Anotando, jugando más puntos, ¿qué hizo la diferencia? Que nunca habíamos jugado con el equipo de Estados Unidos y a medida que está transcurriendo el juego nos estamos concentrando más, concentrando más en el juego. Lo que es bueno, el poligol es solo E3C y hay que reconocer que el equipo de Estados Unidos está muy bueno para la categoría y no estamos tan disgustados con lo que hicimos. Sabemos que podemos hacer más. Ahora ante Puerto Rico, un rival como el que sí se conocen mejor, ¿verdad? Sí, esperemos que podamos hacer más. Es un rival que hemos jugado en otras ocasiones. Y vamos a dar lo máximo de nosotros en la cancha para que sea irnos con el equipo. Felicidades. Gracias.